En primer lugar van a ser atendidos los clientes que ya tengan una cuenta abierta en el banco y en segundo término serán atendidos los clientes que no son titulares de cuenta en el banco. La atención va a ser diversificada porque todas las dependencias del banco van a estar atendiendo la entrega de este producto y por esa vía pensamos que el sacrificio de los clientes para obtener el préstamo se va a disminuir. Quiero señalar también que no solo hay prioridad en la atención a los clientes que tienen ya cuenta constituida en el banco, sino que va a haber un diferencial de tasas también. Las tasas van a ser algo inferiores para quienes ya son clientes del banco de aquellos que no lo son. ¿Es inferior? Estamos previendo que puede haber una disminución de cuatro puntos porcentuales para los jubilados que tienen cuenta en el banco. Lo que estamos haciendo es extensión de horario y por esa vía creemos que la atención puede ser más ordenada de lo que lo ha sido en años anteriores. ¿Cuál va a ser el horario? El horario extendido es de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Gracias. 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 Gracias.